Nacido en el año 1913 Forjado en la cuna de Barrio Jardín Linchada más grande, la que estuvo siempre Formo esta locura que no tiene fin Pasaron los años, las categorías En huellas y malas, yo te acompañé La vuelta del grano, la copa del ascenso Historias de cancha, que no olvidaré Calleres que llevo en mi corazón Azul es mi vida, blanco mi amor El único grande del interior Calleres queridos, 100 años de voz Calleres que llevo en mi corazón Azul es mi vida, blanco mi amor El único grande del interior Calleres queridos Fiesta en la norte, hoy juega talleres El único grande del interior El único grande del interior Calleres que llevo en mi corazón Calleres que llevo en mi corazón Azul es mi corazón Azul es mi vida, blanco mi amor El único grande del interior Calleres queridos Calleres que llevo en mi corazón El único grande del interior Calleres que llevo en mi corazón El único grande del interior Calleres que llevo en mi corazón Calleres que llevo en mi corazón Calleres que llevo en mi corazón Azul es mi vida, blanco mi amor El único grande del interior Calleres queridos, 100 años de voz Calleres que llevo en mi corazón Azul es mi vida, blanco mi amor El único grande del interior Calleres queridos Calleres que llevo en mi corazón Cien años con voz Cien años con voz Calleres que llevo en mi corazón Calleres que llevo en mi corazón Cien años con voz Cien años con voz Cien años con voz Cien años con voz Cien años con voz